Tema número 8. Ejecución presupuestal. La ejecución materializa las autorizaciones y decisiones tomadas en el presupuesto autorizado. El proceso es dinámico, con lo cual el presupuesto se puede modificar y ajustar a la realidad cambiante del ISTP, claro está, dando cumplimiento a una serie de requisitos que limitan la transformación total del presupuesto inicial, ya que sería una pésima señal de mala programación. También incluye tener precisión de los aspectos atinentes al recaudo y percepción efectiva de los ingresos estimados, como de los requerimientos para adquirir compromisos y ordenación de los gastos. Estos procesos deben igualmente llevar a una consistencia con la tesorería respectiva, evitando déficit de liquidez. ¿Qué se debe tener en cuenta durante la ejecución? No obstante lo anterior, el presupuesto es susceptible de modificarse durante todo el transcurso del año de ejecución. Se debe procurar el menor número de modificaciones al presupuesto, ya que es señal de mala programación presupuestal. La ejecución de los ingresos está relacionada con la capacidad de pago de algunos miembros de la comunidad, con la capacidad de gestión del equipo directivo y la eficiencia de los equipos de trabajo. La ejecución de los gastos, especialmente los de inversión, depende no sólo del monto de presupuesto autorizado, sino del estado en que se encuentren los proyectos, de la capacidad de gestión para la contratación de las entidades territoriales, de la disponibilidad de recursos según la naturaleza del gasto y de la eficiencia organizacional de las mismas. Los posibles problemas de liquidez dependen en gran medida de la seriedad y precisión con que las ISTP hagan su programación de contratación y pagos. Modificaciones presupuestales. Son el conjunto de cambios realizados por medio del cual se aumentan, disminuyen y o transfieren en determinadas cuantías las apropiaciones, con el objeto de adecuar el presupuesto a condiciones no previstas en la etapa de programación, previo concepto favorable del equipo directivo. Las clases de modificaciones según el doctor Arturo Rodríguez Tobo son Traslado presupuestal. Disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía. Pueden ser varios rubros. Crédito adicional. Es la adición a las partidas inicialmente aprobadas o no previstas para un objeto del gasto. En el último caso se crearán nuevos rubros en el presupuesto vigente. Cancelación de apropiación. Es la supresión de un rubro del presupuesto de gastos. Reducción o aplazamiento de apropiaciones. Cuando los recaudos del año pueden ser inferiores a lo inicialmente previsto, se pueden aplazar temporalmente o reducir en forma definitiva algunas apropiaciones de gastos. Liquidación, cobro y recaudo de impuestos. La ejecución activa hace referencia al recaudo de ingresos en el presupuesto anual, de los cuales son parte las rentas e ingresos de la administración central y los recursos administrados de los establecimientos públicos, en este caso ISTP. Se clasifican en ingresos corrientes, transferencias y recursos de capital. Los ingresos corrientes son los recursos que percibe la ISTP ordinariamente en función de su actividad y aquellos que por disposiciones legales les hayan sido asignados. Las transferencias enviadas por el gobierno o ministerio de educación. Los establecimientos educativos deben programar e incorporar a sus presupuestos anuales los recursos que reciben del municipio por concepto de gratuidad y para ello requieren de la formulación de un proyecto de inversión que responda a la satisfacción de una necesidad o a la solución de un problema previamente identificado en los componentes de gasto permitidos con estos recursos. El recurso capital aquel con el que cuenta la ISTP recibido por la prestación de su servicio. Ordenación del gasto y el pago. La ejecución presupuestal de ingresos conocida como pasiva es realizada mediante la adquisición de compromisos y la ordenación del gasto y se puede concebir como la entrega efectiva de bienes o prestación de servicios. En este sentido, se entienden como ejecutadas las apropiaciones incluidas en el presupuesto, cuando se ha desarrollado el objeto de estas cumpliendo el fin para el cual fueron programadas en la respectiva vigencia fiscal. Cuentas por pagar. Permiten la ejecución de los pagos previstos en el presupuesto del año respectivo después del 31 de diciembre, sin vulnerarse de esta manera el principio de anualidad presupuestal. Reservas presupuestales corresponden al valor de todos los compromisos debidamente perfeccionados, contraídos por la administración territorial que a 31 de diciembre de cada año aún no han sido ejecutados. Es decir, no presentan acta de recibo a satisfacción de los bienes o servicios contratados, independientemente que se cuente o no con los recursos necesarios para su cancelación. Programa anual mensualizado de caja. El PAC es un instrumento de manejo financiero y de ejecución presupuestal que tiene como finalidad verificar el monto máximo mensual de fondos disponibles y regular los pagos mensuales con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones para alcanzar las metas establecidas. El PAC tiene dos componentes. PAC de ingresos, que debe ser elaborado por el tesorero con el apoyo de las áreas de impuestos y presupuesto de la ISTP, con base en el comportamiento histórico del recaudo de cada tipo de ingresos y o con base en eventos ciertos de ocurrencia esporádica que afectan sustancialmente el recaudo efectivo de algún renglón rentístico. El PAC de gastos también debe ser elaborado por el tesorero o quien haga sus veces, pero con el apoyo y colaboración de los jefes de las unidades ejecutoras. A vida cuenta que son ellas quienes conocen las fechas de vencimientos y pagos de los diferentes contratos suscritos.